Salud también es un derecho, por eso durante la pandemia se atendió a todos por igual y se construyó un verdadero sistema de salud pública unificado, gratuito, que debemos seguir procurando. Nadie se quedó sin una cama de hospital y a la fecha hemos aplicado 23.2 millones de dosis de vacunas. Además, remodelamos integralmente 23 centros de salud y 213 de los 230 abren los fines de semana y días festivos, increíblemente estaban cerrados. Construimos la clínica de medicina integrativa y la primera clínica en el país para personas trans. Construimos tres nuevos hospitales generales, Topilejo, La Pastora y Coajimalpa. Asimismo, en el Hospital General de Iztapalapa se construyó el laboratorio propio de referencia para toda la red, lo cual nos permite depender menos de subrogaciones y un área de fisioterapia. El programa de salud en tu vida ha alcanzado la atención de 502 mil 471 personas con diabetes e hipertensión. Derecho a la vivienda. En estos casi tres años de gobierno se han realizado…